El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Aquí estamos, una vez más, puntuales, con ustedes, para una nueva dosis de esa savia materna que necesitamos todos como padres, cuidadores. Aquí, con el ideal de seguir tejiendo hogares de la mano de ustedes, de los profesionales que nos acompañan todos los días, de las vidas reales, de sus mamarazis, de sus pequeños, de todas las experiencias que vivimos como padres y cuidadores. Hoy, para hablar, tal vez, de un tema más importante que engloba todo lo que es paso a paso, podríamos decir que es el acto de amor que más alimenta, no sé, la vacuna más barata, más efectiva, más completa, la bebida energizante que le recarga la vida, no solo a quien la da, sino a quien la recibe. Estamos hablando, no de paso a paso, podría ser también, no, de la leche materna, de la leche materna y de la lactatón. ¿Qué se viene, Moni? ¿Qué más? ¿Qué no qué? Hola, Leito, hola a todos, bienvenidos. Estos temas no es que no me gusten, pero ahí me dan una nostalgia. Sí, sí, sí. Yo quisiera estar dando teta todavía. Todavía. Me acabó, y eso de tener el otro para dar teta no es excusa, no es excusa, no he llegado hasta allá. Gracias por estar de nuevo con nosotros, bienvenidos. Hoy es jueves de lactatón, no porque sea hoy, sino porque ya está aquí a la vuelta de hoy. Y hablaremos de ella porque quienes nos han seguido desde hace tiempo y son juiciosos y rigurosos con la cita diaria a las 2 de la tarde, se habrán dado cuenta que durante este año, cada mes, tocamos un tema relacionado con la lactancia materna, que hacía parte de un pacto por la nutrición infantil del gobierno nacional, y ya vamos a hablar de eso como en profundidad, y que este año la lactatón, organizada por la Fundación Éxito, que además se asoció con la Alcaldía de Medellín, su programa Buen Comienzo y Tejiendo Hogares, no solamente querían hacer la lactatón y ya, sino generar todo un tema y un movimiento de conciencia en torno a la lactancia en la que caímos o también nos unimos en paso a paso, y por eso, durante cada mes, hicimos un tema referente a esta lactatón, a este tema de la lactancia materna y a este pacto por la nutrición. Pues, Amónica, este año la Feria de las Flores termina con el desfile de silleteros y empieza con el desfile de sinteteros, más o menos. Más o menos. Ahí, con la lactatón que ya tendrá mañana. Muy bien. La lactancia materna, la lactatón, ustedes han participado en una lactatón, la han hecho en su casa, vive en una lactatón todos los días con sus pequeños, pues, llámenos, cuéntenos cuáles son esos beneficios, que ven cuando lactan esa experiencia de darle alimento, vida, amor a sus hijos a través del seno, de la teta, de la pocheca, como le quieran decir, de la pupa, tantos nombres que nos inventamos para ello. Cuéntenos cuál es su experiencia, si tienen preguntas y quieren saber cómo pueden participar en esa lactatón, que pueden hacerlo hasta desde su propia casa, pues, nos llaman al 268-6033 y aprendemos y compartimos esta información hoy. Pues vamos a conectarnos de una vez con el video porque estos temas y todos los que tratamos a diario y en paso a paso invitan a no juzgarnos y de eso habla este bonito video. Volvámonos, tribu, para compartir todos los atributos, todas las cosas buenas que pueden presentarte en esa lactancia, en esa maternidad, todas las experiencias que tenemos que compartir para aprender de todos, por eso es necesario el grupo de apoyo, la tribu, el grupito de WhatsApp de las mamás que no la aguantan, pero es importante, es importante para compartir. Y las redes sociales en su justa medida, tampoco crean todo lo que dicen, ni a todas nos funciona lo mismo, ni la vida es maravillosa como se ve siempre en las redes sociales, porque el mundo y la vida se componen de opuestos, el blanco existe porque existe el negro y la felicidad y la dicha de la maternidad existe porque también hay momentos que no quisiéramos revivir. Y digo esto en las redes sociales porque la invitación es ya, pilas, si usted es madre gestante, lactante, principiante, ingrese ya a nuestro Instagram, arroba paso a paso TV, se va a encontrar nuestra última publicación con un copy en el que le vamos a explicar qué debe hacer para ganarse un cupo, un acceso a una cosa bomba que va a suceder en esta ciudad, pero que mientras se está ahí como piloteando, ensayando, es con acceso restringido. Les estoy hablando de una línea, línea telefónica de lactancia materna, que tienen dudas, que se me rajó el pezón, que es que no está subiendo de peso, que es que no se pega, que es que me sale en la una pero en la otra no, que cuánto tiempo lo dejo en la derecha y cuánto en la izquierda, que está quedando con gases, que le dan cólico, bueno, todo lo relacionado con la lactancia materna ahora va a tener una línea, claro, no, exacto, todas las dudas, cómo hago el banco, cuánto dura la leche afuera, estamos hablando ahora de eso, cuánto dura congelada, si la descongelo, si cómo la descongelo, todo lo relacionado con la leche materna y con la lactancia materna lo van a poder resolver a través de esta línea. ¿Qué vamos a entregar hoy? Dos cupos para que puedan acceder a esa línea mientras se masifica, se hace pública, lo hace la alcaldía de Medellín a través de su programa Buen Comienzo con Tulbic. O sea, una línea exclusiva para la lactancia exclusiva. Sí, es como tener una asesora de lactancia materna a la mano, ahí, a la hora que necesite, vea, no me sale, me duele, sí, lo que necesite. Único requisito que sean lactantes. Sí, claro, que sean lactantes, que estén en gestación, sí, también madres gestantes, por supuesto, porque la idea es que se empoderen y logren esa lactancia. Nos vamos a ir de una vez con nuestra vida real, hoy hablamos de la lactatón, que es ya mañana. Llega a nuestro set de Paso a Paso, Nuestra Vida Real, hoy nos acompaña Gleis, Vera Gleis, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro Paso a Paso, mamá de Tomás Jaramillo, ¿qué tiene cuánto? ¿Cuánto tiene Tomás? Cinco meses y medio. Cinco meses y medio. Sí, tengo un primo que se llama Igual, Estrillizo y Pelirrojo, Tomás Jaramillo. Tomás Jaramillo. Está muy bonito, esos cachetes son de pura lechita de la mamá. Sí, pura leche materna. Qué berriandera, ¿qué siente uno cuando ve esos cachetes y uno dice, buena felicidad, esto es mío. Te trae muchos beneficios. Sí, él también está respondiendo. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Haces parte del programa Buen Comienzo? ¿Cómo inició todo este proyecto de tener hijos y hoy hecho realidad? Bueno, a pesar de que yo soy joven, siempre quería tener un bebé. Me daba mucho miedo cuando me decían, ves que se te van a rajar los pezones, te va a doler mucho, pero yo dije, yo tengo que ser capaz porque a mi hijo eso le va a traer mucho beneficio, aparte de que uno se ahorra mucho económicamente. ¿Quién te dijo que a tu hijo le traería beneficios eso de lactar? Yo investigo mucho, yo leo, yo voy a Buen Comienzo, yo miro en YouTube. Pero antes de ir a Buen Comienzo, antes de hacer parte de toda esta familia. Yo tenía EPS de Sura y allá me asesoraban mucho, me daban muchas guías. ¡Ay, qué bien que ya estemos desde las entidades de salud promoviendo la lactancia! Cuando mi hijo nació, yo ya sabía todo. Sí, ya sabía. ¿Faltaba la práctica? Sí, faltaba la práctica. Matriculado para la lactancia exclusiva. ¿Cuándo empezaste a ser parte del programa Buen Comienzo? Hace aproximadamente tres, cuatro meses, el niño tenía un mes y medio más o menos. ¿Entraste cuando él ya había nacido, no en gestación? Sí, porque antes no tuve la oportunidad, de pronto la modalidad no estaba en el barrio donde yo vivía. Entonces, por eso. Muy bien. ¿Y cómo fue pasar de la teoría a la práctica de la lactancia? Bueno, pues es un proceso, es algo muy bonito, muy maravilloso para uno como mamá sentir que su hijo está muy bien alimentado, que lo estás viendo sano, fuerte, grande. Mire mi hijo, con cinco meses es grande. Sí, eso nadie lo sabe. Mire mi hijo, mire mi hijo. Sí, mire mi hijo. Y saca uno pecho. Y saca uno pecho. Y saca uno pecho. Y saca uno pecho a los ritmos, a las tantas dudas que le surgen a uno, si estará quedando lleno, si estará engordando, esto sí le servirá. De hecho, todavía pasa, porque a paso de que ellos van creciendo y se van volviendo más grandes y el estómago les va creciendo, requieren de mucha más leche y uno de mucha, de hacer mucha más producción. Entonces, en estos días yo le decía a una profesora de Buen Comienzo, le decía, ve, profe, yo tengo dudas, ¿qué hago? Le doy comida de sal, mi niño siento que no queda lleno. Ella me dice, no, tranquila, mamá, es un proceso normal para la edad que tiene el bebé. Te di una de las famosas crisis de la lactancia. Sí, y yo no, ¿yo qué voy a hacer? Por las que pasamos todas. Yo me acuerdo de una, uy, pero yo estaba desesperada en serio y yo dije, no, no está quedando lleno. Y yo llamé a la pediatra, punto también para los pediatras, que pues aquí hemos tenido muchas quejas de que no la promueven, de que mandan a complementar al más mínimo desfallecimiento de la madre o duda. Y me acuerdo que me dijo, no te preocupes, vas a producir lo que ella necesita, punto, para el contagio. Pero qué ha sido, yo, sí, de hecho yo tengo momentos que yo pienso y yo, pero no sé, me está mojando el brasier, no siento que me sale así en abundancia, yo qué hago, está quedando lleno, ¿no? Y sí, mi bebé queda lleno y el cuerpo, la estabilidad, lo dice, la estabilidad que viene en salud. Para la muestra, un cachete. Sí, para la muestra, para la muestra, un cachete. Para la muestra, los cachetes. Pero siendo algo tan deseado, tan pensado, estudiado, porque te informaste, pues me imagino que también has tenido momentos difíciles, sea por el agotamiento, sea por las dudas. ¿Hay algo que te haya marcado también como esas dificultades durante esta lactancia? Sí, es un proceso muy bonito, pero es muy duro para uno como mamá, por las noches uno con mucho sueño y tenerse que parar, despertarse, alimentar al bebé. Y sobre todo es muy duro al principio uno acostumbrarse a que otra vida se está alimentando del cuerpo de uno. Pero si uno le da la vuelta a las cosas, como digo yo, toda cosa desastrosa, mala, perversa, tiene su lado positivo. Tiene su lado positivo. Levantarse y uno ver que está vivo a medianoche, que se puede pegar a uno, que uno es el que le da el alimento, que depende de uno, que uno lo es todo. Y el vínculo afectivo que tiene uno con ellos cuando los alimenta con pecho es maravilloso, es, no, se lo recomiendo. Tomás tiene cinco meses, ¿te has proyectado hasta cuándo quisieras lactarlo así? Pues de pecho me he proyectado hacerlo por ahí hasta el año. Yo pienso meterlo a una guardería porque yo pienso, yo opino que es algo necesario para los niños aprender a socializar con los demás. Y para las mamás. Y para uno es mucho, sí, descansar, sí. Entonces, más o menos hasta los dos años, hasta los dos años. Igual como a ellos se les comienza a dar un alimento complementario después de los seis meses, yo pienso que... Disminuyen las tomas. Disminuyen el cansancio de uno, las calorías que uno quema, la energía que agota a uno, pero es muy bueno, es muy maravilloso. Al mes y medio que tenía tomadas, ingresaste al programa Buen Comienzo, ¿qué pasa allí? ¿Todavía estás? ¿Todavía haces parte? Sí, todavía estoy, ojalá y siga. Ojalá y siga. ¿Qué pasa allí cuando ingresaste? ¿Qué empezó a suceder? Bueno, me llené mucho más de información, porque allá le enseñan a uno muchas cosas, ejercicios de estimulación, le enseñan a uno y le colocan carteritos, véanle, allí, allí dice. Ahí le están soplando. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Toma? Sí. Ajá. ¿Y te gusta mucho? No, que le fascina. Me fascina, sí, me gusta mucho Buen Comienzo, es un, yo nunca tuve la oportunidad de entrar cuando estaba en embarazo, pero me gustó mucho ese programa, porque te enseñan, le enseñan, me enseñan mucho, y animan mucho a uno que no cometa el error de darle las comidas antes de tiempo, le dan, es súper bueno, a mí me encanta ese programa. Para comer en el resto de la vida, ¿cierto? Yo nunca me pierdo un programa, yo siempre voy. ¿Cuántas veces vas? ¿Cada cuánto? Lo hacen tres veces al mes, y yo las tres veces voy yo. Yo no voy a ir solamente para el complemento, yo voy a informarme de todo lo que hacen allá. Está bonita. ¿Ya has estado antes en una lactatón, o es la primera que te toca? Es la primera. Pues por lo menos esta, la Fundación Éxito, es la primera que te toca, no has participado en otros eventos masivos de lactancia. No. ¿Cómo te va con la lactancia en público? No, yo pienso que no, porque vamos a temer, porque nos va a dar pena, es que le estamos dando el alimento a nuestro hijo, ¿por qué lo vamos a dejar aguantar hambre porque estamos en el público? O sea, no tienes ningún problema, te has sentido juzgar, mirar de manera inadecuada. No. ¿Y andas con cobija grande para taparte, una sombrilla, para solcar? No, le cargo una cobijita como para que bueno, para uno ahí como medio, ¿sí me entiende? Pero tampoco una cobija así grande que para que se le da calor, no. Para buscar la comodidad de ustedes, no de los demás. Ajá. Vamos a ir a la línea porque nos está esperando ahí Juliana, 268-6033, mamá de Simón. Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Para felicitarlos por el programa, me han hecho llorar. Toma, no voy a hablar. Me han hecho llorar porque la verdad es un orgullo una mujer tener su propio alimento para su bebé. Pues es un orgullo ver el bebé y verlo gordo y que es por nosotras mismas. Así es, Juliana. ¿Qué edad tiene Simón? Simón tiene 11 meses. 11 meses. ¿Y aún lactas? Sí. A veces uno se siente cansado y a veces yo digo, ay, no, estoy cansada, pero de verdad, ver a Simón la felicidad que ve cuando yo le voy a dar su tetica, que la verdad pues como se me destroza el corazón cuando pienso eso. Pero yo creo que hasta los dos años me va a tocar. Me va a tocar, no, lo voy a hacer con todas las ganas del universo porque no hay nada más rico. Yo lacté ese tiempo y hoy daría la vida por estar todavía lactando, no sabes. Veo a una mamá lactando y me da una envidia. Es algo maravilloso. Sí, es algo maravilloso. La conexión es hermosa. Yo creo pues que esto hace sentir a una mujer lo más orgullosa. Pues es de verdad que una cosa muy linda. Claro, uno se cansa mucho, pero piensa en cómo lo voy a destetar y se le pasa el cansancio, que se quede ahí otro ratico, cierto, es más duro. No he pasado por ese momento, pero sí dicen que es mucho más duro. No, es que uno pensar que ya no esté conectado de esa manera tan estrecha a uno, uno se hace el bobo otro ratico y llegan los dos años, dos años larguitos. Y verlo a él como se ponen, como les hace falta, no. Eso es algo que nosotros siempre tendremos que mirar con envidia de lejitos y que no nos tocará. Sí, pues la naturaleza no nos dio ese privilegio y afortunados ustedes. Ustedes no saben qué se siente. Vas a estar entonces mañana en la lactatón. ¿Qué expectativas tienes tú con esa participación? Bueno, pues a mí me gusta mucho. De hecho, yo me estoy informando antes de venir acá exactamente de qué se trataba, porque nunca iba a estar en eso. Y también apoyo promover la lactancia materna acá en Colombia. ¿Dónde vas a estar lactando mañana, Tomás? En Buen Comienzo. Mañana creo que hay Buen Comienzo a las 8. ¿Y en qué sede estás? Por Quintas, Quintas de San Javier allá. A propósito de la moda de los influencers, ¿te has vuelto una, así sea en la vida real y no a través de redes sociales de la lactancia? ¿Le dices a tus amigas, en el barrio, a todo el mundo? Sí, en la vida real. ¿Qué dicen al lactar que el mundo se va a acabar? Sí, en la vida real, porque de hecho, la lactancia tiene muchos mitos que yo considero que son mitos. A mí, mi madre me dice, ay, vea, es que dale esto o dale aquello, te va a hacer falta, el niño no se te va a alimentar igual. No, no es cierto, son mitos. Por eso, Jehová nos regaló la leche materna, algo muy natural para ellos, que contiene todos los nutrientes que ellos necesitan. Pues, perfecto, se nota, está hermoso, se ven felices, se ve que lo están disfrutando, que es donde nosotros aquí más promovemos. Y se nota la tranquilidad de Tomás. A la par de la lactancia materna, promovemos el disfrute de la maternidad. Sí, no la padezcan, dele la vuelta, sí, es duro levantarse, pero también es delicioso sentirlo ahí cerca. Y sí, muchas dicen, ay, no, es que se me daña el cuerpo, se me daña la leche, que los senos. ¿Te ha tocado ese comentario? Sí, yo digo algo y yo le respondo a las que me dicen eso, mira, es que tenemos tiempo para ser mamás y tenemos tiempo para ser mujeres. ¿Te ha ayudado a ti la lactancia a bajar de peso, por ejemplo? Sí. Impresionante. Tiene muchos beneficios. Bueno. Me ha ayudado mucho a bajar de peso. Muchísimas gracias por estar aquí, estar hermoso ese Tomás, estar hermoso a tú, se ven felices, contagian de esa alegría de ser mamá y de lactar. Bueno. A lactar, a lactar. A lactar. A lactar se dijo. A lactar, sí. Vamos a ir a la pausa con nuestro dato y ya volvemos para hablar de la lactatón. El dato nos dice, de cada 100 niños que nacen en Colombia, tan solo 56 inician la lactancia materna en la primera hora de nacidos. Práctica que puede ser mejorada si se tiene en cuenta que el parto institucional es de 95%. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Y ya volvemos a Paso a Paso. Oye, qué chiquito. Cristóbal está en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas, ahí, a Paso a Paso, arroba telemedellín.tv para que las compartamos con todos. Hoy hablamos de lactancia, de lactatón y ya está con nosotros la experta en Paso a Paso. Camila, Gaviria Barreneche nos acompaña hoy, directora de Buen Comienzo, mamá de Gael, de Galván y de cuántos más niños de esta ciudad, Camila? 82.000. 82.000. ¿Qué se siente uno tener 82.000 niños? Mucha felicidad, mucha responsabilidad. Y lo peor es que quiere más. Y muy contenta de que podamos hacer algo para transformar esa primera infancia en Medellín. Bueno, está ya el video del que les hablamos, pues la publicación aquí en Instagram, dice concurso, participa si eres madre gestante, lactante o principiante por una de las dos tarjetas de la línea exclusiva de lactancia materna. Lo único que deben hacer es comentar cómo ha sido el proceso de lactancia o cómo se lo sueñan en caso de que estén en gestación. Lactatón, numeral lactatón, hay un comentario en este momento, acaba de hacerse la publicación, queremos muchos ya mismo porque al final del programa anunciaremos los ganadores. Entonces, si quieren tener acceso a esa línea que les va a dar todos los tips de lactancia de asesoría permanente, a comentar ya mismo en la publicación de Paso a Paso TV en Instagram. Ahora sí, Cam, ¿por qué tantos esfuerzos del programa Buen Comienzo? Pues por donde empezamos, cierto, a promover la lactancia materna. ¿Cuál es esa gran prioridad? El objetivo principal es empoderar, empoderar a las mamás, a las familias, a la sociedad, de que el proceso del amamantamiento, de la lactancia o la leche humana es lo más importante y es lo único que necesita un niño de manera exclusiva sus primeros seis meses de vida. Como nos decía la mamá ahorita, muchos mitos se tejen alrededor de la lactancia y queremos eso, empoderar a las mujeres, empoderar a la sociedad, al apoyo a la familia de que es el mejor alimento y es lo único que necesita el niño hasta los primeros seis meses. Entonces, esos beneficios que tanto hemos hablado, que es la primera vacuna, que la primera hora lo más importante es poder pegar el bebé al seno. Realmente no solo el apoyo que tiene la mamá en ese momento de la institución, sino también alrededor de la sociedad, el alimentar en público. Entonces, creo que el rol de Buen Comienzo es muy grande en general, buscar a través de su modalidad familiar y en las otras modalidades, pues empoderar a las mujeres y a la sociedad. ¿Qué cifras tiene hoy Buen Comienzo? Si hablamos de unas cifras en el país, es una cosa, pero digamos que Buen Comienzo es como una burbuja, afortunadamente, que se sale de ese país para elevar las cifras de la lactancia materna, que falta mucho, pero que hay un gran avance. Sí, según la ENSIN, que es una encuesta nacional, tenemos hoy en Colombia y en Medellín un promedio de meses de lactancia de 1.8 meses, es decir, que solamente se alimentan 1.8 meses el promedio, es muy poquito. Y ese promedio se baja por ese pedacito de fórmula que le dan al bebé una vez nace, o por ese juguito que le dio la tía, porque es que dijo que el niño tenía mucha sed, o por ese vasito de agua que le dio la abuelita, porque es que cómo no le van a dar agua al niño. Entonces, eso hace que se reduzca y también, pues, procesos de, digamos, ya definidos por alguna situación o alguna enfermedad, pues, que ya sí requiere un apoyo. Y en el programa Buen Comienzo, nuestras familias, las familias que hacen parte del programa, tienen un promedio hoy de 4.4 meses de lactancia exclusiva. O sea, pasamos de 1.8 a 4.8. Así es, de las familias que hacen parte del programa. Entonces, eso nos pone y, digamos, que nos muestra que sí es posible, que si nosotros invertimos en la primera infancia, invertimos y generamos alianzas estratégicas que nos permitan empoderar a las familias, podemos lograr esos seis meses de lactancia exclusiva. Ya vamos a hablar de las alianzas que, por supuesto, tienen todo que ver con la lactatón de mañana, para la que hay gran expectativa en esta ciudad. Muchos puntos mañana de mamás lactando, dando teta venteada, como dirían las abuelas, que nos encanta. Pero antes de hablar de las alianzas, ¿qué han encontrado en las mamás Buen Comienzo? Decía yo, hay un gran avance, 4.4 meses, es muy superior, digamos, a la estadística nacional. Pero, ¿qué han encontrado o con qué se han encontrado como principales barreras para que esas mamás no lacten y eleven esa cifra a lo que quisiéramos y esperamos? Los mitos, los mitos de la lactancia son uno de nuestros enemigos, porque, digamos, que cada vez que la mamá se enfrenta a esta situación, y todas las que somos mamás lo hemos vivido, digamos, que sufrimos de esas recomendaciones que hace la gente. La gente y sobre todo las mamás, porque para una mujer la mamá es muy importante cuando no tiene niñas. Por ejemplo, a mí también me pasó, a mi mamá, yo las alimenté como dos meses nomás, porque es que no me salía, porque no podía. Y véanlos, y véanlos tan alentados. Y véanla a la directora de Buen Comienzo. Entonces, digamos que todos esos mitos son los que hacen ahorita que nosotros tengamos que trabajar mucho más en este proceso y además empoderar. O sea, creo que esa falta de empoderamiento de que yo soy la mamá de este bebé, que tengo una pareja y que juntos vamos a construir esta familia y vamos a tomar la decisión, hace que uno flaquee ahí, que dele la agüita, o para qué le va a dar eso, si eso no es pura agua, ya después de los seis meses eso es agua. Y entonces empieza uno a escuchar un montón de rumores que como uno no tiene conocimiento. Está entetado. ¿Cómo lo va a zafar de ahí? Ese niño no va a vivir sin usted, quítele eso ya. Pero yo creo que no solo el empoderamiento de las mamás, sino de las parejas también. Claro. Nosotros hemos tenido una transformación en esta sociedad y creo que también hay un punto a favor en ese sentido para subir de promedio. Y lo que decíamos ahorita, lactancia en público, ¿cierto? Entonces es más fácil uno preparar, yo no sé, porque nunca he preparado un tetero, en mi casa no existieron los teteros con mis dos hijos. Entonces dicen, no es más fácil preparar un tetero, llevarlo para la salida y dárselo yo. Sobre todo, hay que lavar el tetero, o sea, hay que comprar jabón y hay que gastar agua y hay que comprar leche. Esperilizar, levantarse a medianoche, un auto dormido, batir. Sí. Hay que pensar en hacer eso. Sí. Hay muchos establecimientos pet friendly, debería haber uno de ahí más, que todos, que fueran mayoría, que fueran totalmente amables con la lactancia. Tomás está anunciándonos desde su silla que hay una llamada, que está Andrea, en el 268-6033, mamá de María Fernández y Gabriela. Andrea, ¿cómo vas? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. ¿Qué edades tienes, María Fernández y Gabriela? María Fernández tiene cuatro años recién cumplidos y estoy estrenando un nuevo bebé. Tengo Gabriela de 17 días de nacida. Ah, perfecto, Andrea. Qué envidia. Qué envidia. Pues la verdad es que, o sea, me encanta el programa para felicitarlos, no me despego todos los días. Qué bueno, muchísimas gracias, Andrea. ¿Cómo te ha ido con la lactancia? Eh, pues la verdad como algo frustrada, porque, pues por ejemplo con María Fernanda, la verdad, no la alimente casi y debido a eso uno sí ve como el cambio en la salud de los niños. Ella es una niña bastante alérgica, muy agripada, entonces ahora con Gabriela pues dije no, o sea, mamá superpoderada de la teta, teta 100% y como con la intención de no tener que dar fórmula y por lo menos lograrlo los seis meses. Pero la verdad me ha sido como muy difícil porque siento como que no tengo tanta producción de leche, entonces no sé si es que no la sé pegar bien, no sé si es que el agarre no es como el correcto o la desesperada soy yo, pero entonces estoy como que ahí, no, o sea, no le quiero dar leche de tarro, pero también siento que ya como que no queda llena. Yo trato de extraerme y no me sale ni una sola gotica, o sea, solo es como lo que ella alcanza a tomar cuando la pego. Andrea, muchísimas gracias por su participación. Necesitamos inscribir a Andrea ahí para esa llamada. Sí, 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 que me deje el teléfono, oye, ahí nos deja los datos. Sí, sí, yo quiero decirle algo a Andrea y creo que a muchas mamás que nos puedan estar viendo ahorita y que estén estrenando bebés, sobre todo ese segundo bebé también, el cuerpo se regula y el cuerpo ya sabe lo que tu bebé necesita. Entonces, a mí me pasó también, mi primer hijo ya tiene cuatro años y cuando empecé ese proceso de alimentarlo, cuando el bebé nació, me sentía muy cargada y me salía mucha leche y con el segundo niño nunca se me regó la leche, o sea, en ningún momento, como decía la mamá ahorita, ni se me mojó la camisa, porque mi cuerpo se reguló, mi hijo ya tiene 11 meses y lo he alimentado los seis meses de manera exclusiva. Y el alimento que nosotros producimos, o sea, no desconfíes de tu posibilidad de alimentar a tu hijo, porque nuestro cuerpo está diseñado para eso, entonces, empodérate, confía, voy a, quiero que nos dejes tus datos para apoyarte y acompañarte, porque es un momento difícil y hemos pasado por ahí, tu cuerpo es capaz de alimentar a tu hijo, eso es lo que nos falta también. Ahí tenemos, ahí tenemos ya los datos de Andrea para contactarla y resolver todas las inquietudes, que además de resolverlas en esta línea, que ya Moni nos va a contar cómo va el tema de la publicación, pues hay una cantidad de temas sobre la lactancia que desarrollamos precisamente, uniéndonos como paso a paso a esta lactatón. Durante todo este tiempo, hemos hecho cada mes un programa dedicado a temas de lactancia que finalizarán por fin con esa lactatón que vamos a tener mañana. ¿Cómo va, Moni? 14 comentarios ya. 14 ahí, súper. Antes de preguntarle a Cami qué es esto de la línea de apoyo a la lactancia y el proyecto, que me parece genial, quería yo preguntar por eso de lo que estaba hablando Leo y por cómo, pues el tema de la lactatón, que nosotros nos vinculamos con un programa mensual, cómo se vinculó Buen Comienzo para también llegar a este momento de la lactatón. Bueno, nosotros nos unimos, nos unimos un pacto que tú hablabas ahorita, un pacto por la nutrición, digamos que es la gran alianza, donde pues está el gobierno nacional, la consejería de, digamos, de niñez y todo el proceso de acompañamiento desde el despacho de la primera dama a nivel nacional. Y con nuestro programa, pues tejiendo hogares del despacho de la primera dama a nivel regional y desde el programa Buen Comienzo, digamos que firmamos este pacto comprometiéndonos con la ciudad a que vamos a promover los mejores momentos o, digamos, lo que busque el bienestar de los niños en términos de alimentación. Y qué mejor que promover la lactancia materna para lograrlo. Entonces, nos vinculamos con un pacto donde nosotros como programa hacemos parte de este proceso y promovemos esas prácticas efectivas con ese número al lactatón que mañana va a ser, pues lo que estamos esperando como lactatón. Y lo que hacemos es que nos vinculamos con 100 sedes del programa Buen Comienzo, de la modalidad familiar, para contarles esos beneficios, contarles a nuestras mamás también, pues cuál es la importancia de esa lactancia materna, porque debemos mantenerla de manera exclusiva los primeros seis meses. Adicionalmente, pues con esa gran alianza con Fundación Éxito, lo que logramos es tener un encuentro también diferente, vamos a tener, digamos, un espacio de refrigerios. Y lo que estamos buscando es, pues contarle a toda la ciudad y al mundo, porque esto es un movimiento internacional también, con todas las fotografías de las madres alimentando a sus hijos. Esto es la lactatón. Entonces, este año la lactatón se convierte en un espacio virtual donde vamos a tener un evento central en vivo en Vigado, digamos, como un poco a puerta cerrada. Pero toda la ciudad, todas las mamás que nos están viendo, que definitivamente no hacen parte del programa o están muy alejados de su comunidad o simplemente están en sus hogares, que publiquen una imagen con sus hijos alimentándolos. O si tienen fotos de haber alimentado a sus hijos y ya están grandes, te invito también a ti para que te unas con el numeral lactatón para contarle realmente a todo el mundo que lo que más alimenta es esa lechita. ¿Y qué actividades previas se hicieron? Bueno, nosotros tenemos muchas actividades, como mencionaba la mamá ahorita, dentro de cada uno de nuestros encuentros trabajamos el proceso de lactancia materna. Entonces, cada uno de esos espacios nosotros promovemos, pues, estas prácticas positivas con relación a lo que va a pasar. ¿Cómo hace uno para enfrentar tantos mitos con los que más luchan y cuando vienen, sobre todo, de personas tan cercanas a que uno le cree absolutamente todo, como las mamás, por ejemplo, las abuelas? A mí me encanta esa palabra de empoderar. O sea, la mujer y, como dice Leo, también la pareja y esa familia alrededor se tiene que empoderar con información verídica. Porque muchas veces dicen, eso es agua. Entonces, mi respuesta, porque a mí me lo han dicho yo, muéstrame la evidencia científica, muéstrame el artículo donde dice que eso es agua. Porque yo sí te tengo el artículo científico donde dice cuáles son los beneficios hasta los dos años o más. Agua con cloro, agua con cloro, que es un agujo raro. Le digo, el oro líquido es que te tengo el informe de Harvard donde dice, entonces, son esos argumentos que uno sea capaz de decirle a esa mamá o a esa suegra o a esa amiga o a ese familiar, porque generalmente son las personas más cercanas. Eso es lo complejo, eso es la gente que no más le cree. Hay que conocer, hay que conocer, hay que realmente tener información verídica para uno poder empoderarse. Como dicen por ahí, hay que leer, lea, lea para que sepa. No nos enseñan a ser papás. No nos enseñan a ser papás y nosotros tenemos que ser muy proactivos y formarnos en estos temas. Lean o llamen a paso a paso al 268-6033 como Dora, que está ahí, mamá de Matías. Dora, ¿cómo estás? Bienvenida. Dora. Tuvo que ir a lactar, Dora. Dora. Dora, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Dora, bien, muchas gracias. ¿Qué edad tiene Matías, Dora? Matías cumple tres años, ahora el 27 de agosto. Perfecto. ¿Y tu experiencia con la lactancia, qué tal? Súper bueno, una experiencia muy bonita. No me daba pena alimentarlo en la calle, en cualquier parte donde estábamos. Para felicitar a Buen Comienzo, un programa muy bueno. Estuve en Buen Comienzo durante toda mi gestación de embarazo y durante que Matías estuvo hasta el año y medio. Y excelente la experiencia. Muy excelente, muy excelente. Gleis, que fue con Tomás, esa amiga de acá del barrio, la estaba viendo. Muy bueno, sí. A mí me alegra y yo toda la que veo en embarazo, le digo, vaya, escríbase a Buen Comienzo, a Buen Comienzo. Que eso es muy bueno allá, es un programa muy bueno porque lo visitan a uno a la casa, a las psicólogas, la motivación para los bebés, todo. Muchas gracias a Buen Comienzo. Bueno, muchas gracias a ti, Dora. La invitación mañana a que participes con una fotografía, si la tienes, el numeral lactatón, para que entre todos generemos esta masa y este movimiento de generar conciencia. Aquí está Gleis escuchando, me parece que abrió el restaurante, 24 horas, y ahí está conectada con Tomás a través de la lactancia materna. Bueno, volvamos y retomemos el tema de Tulbi y esta alianza que se ha hecho para una línea de lactancia. ¿En qué momento surge esa idea? Bueno, en el momento que nosotros como programa buscamos esas estrategias para acompañar a las familias, en su momento llega Diego, uno de sus fundadores, y nos cuenta que tiene esta historia y esta idea de tener una línea telefónica donde las familias pueden hacer parte de ese acceso. Y ir llevando pues como una línea frente al proceso de lactancia. Entonces se llama, digamos que es una línea pregrabada donde la información está almacenada y dependiendo del dial que uno digite, le va dando información. Dale, contesta a una ahí, si no es capaz de darte esta, marque uno, si le está saliendo mucho, marque dos. Exactamente. Si se le agretaron los pesones, marque tres. Menú de lactancia. Si le va a como regalarte. Exactamente. Si tiene leche para abonar. Exactamente, entonces están los beneficios, está la importancia del agarre, está también quien desarrolla el proyecto pues para garantizar e identificar que vamos con todas las líneas de la Organización Mundial de la Salud. Y son alianzas que nosotros generamos para beneficiar a la comunidad. Y nosotros como alcaldía nos sumamos a esa iniciativa, estamos ahorita como tú decías en una etapa de pilotaje donde estamos analizando cuál es la información que se necesita. Ese por ejemplo de donar no lo tenemos, pero está maravilloso. Entonces es empezar a mirar cuáles son esas necesidades que tenemos y digamos qué va surgiendo en el camino para ya luego lanzarlo de manera general y global. Entonces ahorita con esas ganadoras pues la idea es darles el acceso para que vamos ensayando la línea y podamos conocer un poco de también ese censo. Porque entonces si yo estoy alimentando a mi hijo, entonces voy a ingresar, nos queda ese censo y ese registro de cuántas mamás están ahorita alimentando. La idea es que luego eso sea masivo y que cualquiera pueda llamar como al 1, 2, 3. Pues sí, digamos que es el proceso, vamos en la construcción de esa estrategia, inicialmente estamos pues como en ese pilotaje. Y sí es importante también mencionar, Moni, que la llamada o que la línea no hace parte, digamos, como en la misma vía de una consulta nutricional o digamos que hace parte de su consejería en lactancia. Si ya casos específicos tendrán que ser atendidos. Es un tema más general, es un tema donde hemos visto que las mamás necesitan ayuda. Pues por ejemplo, una conversación de esas, uno como que mire, más que 5 para que vea y verá, los beneficios de la lactancia materna son. Entonces tenemos los beneficios para la mamá, los beneficios para el bebé, los beneficios económicos para una ciudad. Entonces es un apoyo 3 de la mañana, que uno no tiene a quién llamar, que me está doliendo, que qué tendré, que qué será lo que me pasa. Entonces uno llama. Pues tú estás lactando y necesitas con quién conversar, el teléfono, el teléfono, el teléfono más. Muy bien, vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir a las grandes citas pequeñitas, están llamando mucho a preguntar, qué sigla lactatón, qué dónde, qué a qué horas, qué cómo pueden participar, qué a dónde caen. Ya volvemos a hablar justamente del evento específicamente. Vamos a la pausa con nuestras grandes citas pequeñitas, ya regresamos. Grandes citas pequeñitas, la doy fabulosa, que se da después de que estaban leyendo el cuento de Hansel y Gretel. Preguntó Daniel, mami, ¿en qué vuelan las brujas? Pues en escoba, mamor. Y dónde está la tuya, que no la veo, la tienes varada o está en el garaje. Daniel, a sus tres años, grandecitas pequeñitas, ya volvemos, Daniel. Esa es la pregunta. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Y además es mamá de Martín, ¿cierto, Sandra? Así es, Leo. ¿Qué edad tiene Martín, Sandra? Martín tiene 27 meses. 27. A un lactado. A un lactado, ¿verdad? Que súper con la lactancia. No, pero yo no estoy súper con los 27 meses. Me saca la raíz cuadrada. Ah, es que te recició. No, me quedan dos años, tres meses. ¿Y cuánto tiene? No, 7, 24 meses y medio. Ah, sí, señor. Bueno. Eso sí es característico. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica. De buenas, Martín. De buenas tú. Qué envidia. Sí, así es. Una envidia a ustedes dos. Bueno, a ustedes tres, porque allí está la otra ya cerrando el restaurante. Por ahora. ¿Qué es la lactatón? Ya, Camilo mencionó muy rápidamente, pero hay dudas. Están preguntando en redes sociales. Así que arranquemos por esa pregunta y ya nos centramos en detalles específicos. Perfecto. Cinco años van de la lactatón. La lactatón nace, la Fundación Éxito piensa que es importante, como decía Camila, demostrarle al mundo que la lactancia materna es fundamental, importante, que la leche materna es el alimento primordial para los niños. Entonces, deciden empezar a mostrarle eso al mundo y reúnen mamás para que en público lacten y digan, puede ser lactado donde sea, a cualquier hora y adicionalmente es importante que nos respeten y respetemos. Entonces, esta es la quinta vez consecutiva. Empezamos la primera vez con 900 mamás y este año vamos por las 13 mil, 86 municipios en 19 departamentos, aliados grandísimos, pues gobierno nacional, como le decía Camila, gobiernos locales y muchas instituciones a las que la Fundación Éxito apoya normalmente en su gestión de proyectos de primera infancia. Entonces, ellos también se unen hasta la lactatón. Bueno, esas 13 mil no van a estar en viva en Vigado. No. Mucho menos. En los 86 municipios. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Porque sí hay muchas dudas de dónde es, cómo puedo ir, qué puedo hacer, cómo puedo participar, quiero estar. Claro. Ya, digamos que las alcaldías o las entidades que se encargaron de organizar esto durante todos estos meses, porque esto es un trabajo que se ha venido realizando desde enero, ya digamos que eso está, las 13 mil ya están listas, porque ya están inscritas, porque ya saben dónde deben llegar, porque ya todo está funcionando, incluso todos los refugiados. Sí, porque lo que hicimos fue que nuestras entidades aliadas promovieran dentro de sus grupos de madres lactantes este día para que ellas estuvieran allí, ¿cierto? Entonces dijimos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para que el resto de mamás digan yo también quiero participar? Y ahí es donde está Númeral Lactatón. Por eso quisimos crear una lactatón virtual. Bueno, yo mamá que estoy aquí y no supe y no estoy en ningún programa, entonces, ¿qué hago? Bueno, tienes sus redes sociales, desde tu casa, desde el parque donde estás, desde donde tú quieras. Ay, no tiene que ir, no tiene que ir a ningún lado. Todas quieren llegar a donde están lactando y no hay duda como hablar, todas a poco. Y son 13 mil bebés llorando al tiempo. Es una locura. Entonces, este Númeral Lactatón nos va a permitir, pues, sacar este video, esa fotografía, o aquí estoy con mi hijo y estoy lactando. Pero, entonces, es muy fácil. En tu red social, Númeral Lactatón. Desde las 9 de la mañana, ¿hasta qué hora va la lactatón? En redes sociales, va a ir todo el día. De 12 a 12. O sea, si hoy en la noche, a las 12 de la noche, te despertaste, tú puedes arrancar. Sí, estaba leyendo una de las preguntas, aquí se las leí, de los comentarios que están participando por la línea, es que usted ya tiene dudas de si es verdad que se tiene que levantar, literal, cada dos horas a dar teta cuando nazca su bebé. Es una mamá en gestación. Ah, sí, sí. ¿Para qué le decimos? Que sí, que sí, que sea cada dos horas, que puede ser que sea cada media hora. Puede ser que sea cada media, en el mejor de los casos, será cada dos horas. Sí, sí. Pero sí, es la realidad. Lo que pasa es que eso tiene que ver, tal vez, con nuestro tema de mañana, Leo, en el que hablaremos de la salud mental perinatal, y es como uno se prepara para gestar y luego ser mamá. Uno tiene que saber a dónde se mete. Uno no puede esperar que este viaje sea playa, brisa y mar, cuando en el camino aparecen muchas cosas que lo hacen difícil, pero que si uno se prepara y sobre todas las cosas la decisión es ser mamá o ser papá, esas levantadas hacen parte del paquete. Y si ya sabemos para dónde vamos, no tenemos una expectativa mayor a la que es la realidad. Uno de los consejos que me dio la Dula en su momento cuando tuve a mi primer hijo era este día que ya pasó fue más difícil que el que viene, porque ya aprendiste algo más. Y yo todos los días repetía, ay, bueno, ya se acabó, este era más difícil, ya, que sí, que mañana es más fácil. Entonces es ese ánimo también para darle a las mamás en gestación que a pesar de que sea un momento difícil, que uno está angustiado, que está cansado, que quiere descansar, que quiere dormir, pero que no se logra ese descanso a veces, la gratificación es muy grande, porque realmente el proceso de la lactancia, del vínculo, de la relación con los niños, pues va a ser el mejor resultado para darle a ese bebé. Sandra, ah, bueno, ¿qué vas a decir? Yo les iba a decir, Mónica ahorita dijo algo muy bonito y era que si ya era influencer y esa es la idea, que esas 13 mil mamás se vuelvan influencers mañana y muchas otras mamás con numeral lactatón se vuelvan influencers y puedan alzar su voz por la lactancia materna porque es que es con el ejemplo que uno enseña, ¿cierto? Entonces, hombre, para mí la lactancia materna fue muy difícil, el primer mes fue muy complejo, tuve más de tres citas con asesoría, pero lo logré, no porque esté lactando Martino hoy a sus 27 meses significa que fue fácil, no, pero me siento absolutamente orgullosa de que lo logré y eso es lo que quiero inspirar en otras mujeres y esa es la invitación a otras mujeres, que también inspiren algo. A propósito, dice María Alejandra González, bajo todo pronóstico, después de tres cirugías de seno, llevo 17 meses de lactancia con nada de fórmula y seguimos empoderadas de nuestro cuerpo, si queremos, podemos... Me da escalofrío. A mí también. ¡Ay, qué belleza! Quería preguntarle a Sandra, bueno, cinco lactatones, cinco años, cada vez más mujeres participando, pero ¿cómo miden ustedes ese impacto? ¿Qué se ha logrado con estos lactatones durante todo ese tiempo? Pues mira, cuando nosotros hacemos, en la Fundación Existo tenemos todos los años, hacemos como unas investigaciones propias y ahí recogemos cuánto tiempo hay una lactancia exclusiva en nuestras mamás, ¿cierto? Entonces eso, por ejemplo, hemos entendido que toda esa promoción de la lactancia materna ha logrado aumentar, así como en buen comienzo, la mediana, sí, exactamente, por ejemplo. Y lo otro es, nosotros en la Fundación Exito buscamos lograr gen cero, ¿qué es qué? Pues erradicar la destrucción crónica en Colombia para el año 2030. Y lo más importante y lo primordial, la manera más fácil de hacerlo es con la lactancia materna. Entonces, por eso nosotros le metemos tanto la ficha a la lactancia materna. A todas estas, puede que suene contradictorio, lo único que le falta vender al éxito es leche materna, ¿no? Sí. Tendremos algún día el banquito allá en el supermercado de leche materna. Sí, usted necesita, no es que mi bebé está quedando con hambre, no le quiero dar fórmula. El éxito la vende, vaya. Tengo cuatro mil puntos, cambiándolo con leche materna. Dentro de la información que nos enviaron, leí por ahí que ya no se dice lactancia materna, o ya no se habla de lactancia materna, sino de lactancia humana. Leche humana. ¿A qué se debe? De leche humana. Porque la lactancia, ahí digamos que hay como una redundancia en la, en decir lactancia materna, porque la lactancia ya hace parte, pues, como de la mamá. Sí, solo puede hacerlo la mamá, como decía Leo, nosotros hemos sido castrados. Es este privilegio. Y la lactancia materna la tiene cualquier mamífero. Es. Son mamás de sus perritos, lactan. O sea, deberíamos hablar entonces de leche humana. De leche humana. No de leche materna. De hecho, los bancos de leche se llaman bancos de leche. Lactancia. La lactancia, sí. Muy bien. Se nos va acabando el tiempo, nos queda poco tiempo y yo creo que finalmente es una nueva invitación por este lado a empoderarse del proceso de lactancia y por este lado a participar mañana masivamente de la lactatón desde cualquier lugar del mundo. Ahí sí se puede decir. A cualquier hora, a cualquier hora. Las invitamos a todas, a todas, a todas estas familias lactantes que nos acompañan mañana con el numeral lactatón. Que se empoderen, que busquen información, que las que están en gestación, pues, realmente conozcan este proceso que es maravilloso y que es lo mejor para la mamá y para el bebé. Quienes quieran empoderarse, como lo decía ahora nuestra mamá y como lo ha repetido Camila a lo largo del programa, de hacer parte de Buen Comienzo en la modalidad de entorno familiar, que es donde se empoderan a estas mamás, entre otras muchas cosas, para lograr y sacar adelante este proceso que hay que hacer. Así es. Se pueden comunicar con nosotros al 385 55 55 extensión 6762. O en nuestra página de Facebook, programa Buen Comienzo, allí se pueden comunicar con nosotros, ubicamos la sede más cercana o si tienen amigos en la comunidad, en el barrio que conocen del programa Buen Comienzo, los invitamos a que se acerquen a nuestra modalidad familiar, donde acompañamos a las familias gestantes y lactantes. Muy bien, ¿y Paula? Pues nada, yo básicamente quiero nuevamente invitarlos a ser influencers, numeral lactatón, que promuevan con su familia y sus amigos para que aporten un granito de arena y la lactancia se vuelva el acto de amor que más alimenta realmente en Colombia. Con eso lograríamos miles de cosas, no se alcanzan a imaginar las consecuencias, más bien beneficios de la lactancia materna en nuestros niños. Tenemos, Moni, las ganadoras de la línea T-Telefónica, el acceso exclusivo para esta línea son arroba... T-Telefónica. Diana G.08 y arroba Laura Lo. Ahí están nuestras dos ganadoras. Las invitamos mañana. Ellas sí pueden ir a la lactatón, tienen dos cupos que habíamos reservado previamente para ellas y allá buscan a una tal Camila Gaviria, directora de Buen Comienzo, para que les haga entrega del código, del acceso necesario para comunicarse a esa línea. No sé si son gestantes, ya revisaremos los comentarios o si ya tienen a los bebés para que puedan recibir toda la asesoría y se puedan unir a la lactatón. De igual forma, ahorita Susy, que es la que maneja las redes de paso a paso, las va a contactar para darles esta información precisa y exacta. Nosotros tenemos el tiempo exacto y debemos irnos, unas a lactar y otras a seguir trabajando. Bueno, así es la vida. Las dos cosas al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Las dos cosas al mismo tiempo. Se puede, las dos cosas al mismo tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, el tema de mañana, salud mental perinatal. Bien importante porque hay que preparar el viaje y saber para dónde vamos. Pilas, pues. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.